y qué tal hoy traigo al canal un juego que por todos desconocidos salió en alfa estuvo mucho tiempo y ahora ya tenemos la versión final está la versión 1.0 yo prácticamente no lo he tocado lo poco que he jugado ha sido para probar que todo fuera bien y así un poco los controles es que nada empezaremos una partida de supervivencia podía probarlo en modo libre por el tema de no preocuparme por la comida y el hambre pero bueno empezaremos en supervivencia a ver qué tal se nos da y a ver qué conseguimos ahora el juego en teoría tiene un final o sea que hay varias cosas para hacer y espero pues llegar al final del juego vale pulsamos tecla y empezamos y y y y y Bueno, aquí tenemos un extintor. Vamos a pagar todo esto, vale, a ver que tenemos aquí en el inventario. Bueno, aquí tenemos algunas cosas que no sé por qué me salen en inglés. A ver, creo que también podía jugar con el mando. Sí. He intentado jugar con el mando, que creo que es más complicado. Vale, sin asignar, sin asignar, porque como entiende que el mando son los botones direccionales. Vale, vamos a mirar que tenemos aquí un botiquín, nos lo llevamos y este es el fabricador. Creo que podemos venir a fabricar todos nuestros materiales. Que iremos viendo poco a poco. Tenemos una radio dañada. Necesito una herramienta de reparación. Sistemas secundarios dañados, que creo también herramienta de reparación. Aquí no sé si nos dice lo que tenemos que ir haciendo. No me queda muy claro. Tenemos bien de energía. Bueno. No podemos pedir mucho más. Podemos salir fuera, por arriba. Y vemos la nave que se ha estrellado. No podemos ir hacia ella, al menos de un momento. No hay nadie vivo. Vamos a lanzar al agua. Y a ver qué podemos coger. Tenemos algos ácidos. Llevaremos unos cuantos. Y capturaremos algún pez. Sí, se dejan. Y hay que pillar materiales. Así picando. Piedras de estas. Un pez. Un pez mirón. Un pez bumerang. Eso sí lo puedo guardar en casa. No lo tengo muy claro. Más materiales extraños. Intentad no alejarse mucho. Y salir a la superficie. Contra más veces mejor. Y ahora para arriba. A por aire. Las zonas así más ocultas. Supongo que encontraremos. Cosas interesantes. Tampoco lo tengo muy claro. Tampoco lo tengo muy claro. Sobre todo piedras. Estas así que hay ya por aquí tiradas. Vamos para arriba. Bajamos otra vez. Esto es un poco así. Subir, bajar, subir y bajar. No tiene mal porque es explorar. Aquí. Estoy escuchando animales. Que parecen agresivos. No veo ninguno, pero bueno. Esto me lo llevo. Ese es peligroso. Me ha bajado la vida un poco. Coge eso. Y pírate. Toma. Vale, me tienen tocado la vida ya. Solo voy para arriba. Volvamos a... Voy, voy. A la nave de salvamento. No sé que me he alejado en un momento. Vale, ya la miraremos. Con lo que tengo en el inventario. ¿Qué podemos hacer? Sabía que me había alejado tanto. Hongos. Hongos no me interesan. Sobre todo minerales. Los cambios de ritmo. Los peces que se me escapan la mitad. Este, este lo tengo. Ah. Subo. Quiero ese pez. Y aquí podemos entrar por abajo. Vamos a ver qué podemos fabricar. A ver, equipamiento. Podemos hacer... Una vengada. Me interesa. No. Y en comida podemos hacer... Con esto podemos hacer agua. Un poco futurista todo. Y luego podemos hacer cocinar peces. El pez mirón. El pez gari. Y ya está. Y el bumerang. Esto no me interesa hacerlo. Y aquí pues tenemos para fabricar... Titanio. Más titanio. Y con el titanio podemos hacer... Una taquilla impermeable. Vale. Necesito para hacer... Esto. Me falta... Goma de silicio. Para poder hacer la herramienta de reparación. La linterna también me vendría bien. Pero... De momento... No veo complicado. Vale. Vamos a mirar el inventario. Y a ver qué tenemos para comer. Vale. Alimenta bastante. No está mal. Pero la vida no se recupera. Utilizaremos el... Combustible. Vale. Y aquí me hace una... Me dice lo que tengo. Bueno. Esto nada. Voy a aprovechar el día. Y salí a buscar recursos. Uy. Es de noche. No, pero casi. Vale. Minerales. Uy. Perdón. Botón equivocado. Estoy quedando oscuro feo. No, 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 no. Déjame tranquilo. Pues siempre me golpean. Es imposible esquivarlos. Toma aire. Me están pegando tal paliza. No. No. Que no es normal. Esto es muy grande para cogerlo. Detecto azufre. A ver. Dónde hay azufre? Vale, estoy muy tocado Pero que muy tocado Vale, ¿puedo hacer algo con lo que tengo? Necesito más botiquines Fabricador médico al 94% Se va recargando, vale, me esperaré Recursos Vidrio Y electrónica Puedo hacer una batería y alambre de cobre Necesito Para hacerme la... ¿Dónde está? Herramienta de reparación goma de silicio Yo no tengo la acción aún Quizás sería buena idea el cuchillo Pero tampoco puedo hacerlo Voy a hacer una batería No tengo más cosas desbloqueadas La linterna también lo puedo hacer A ver, botiquín Es triste pero lo voy a usar ya Vale Otra vez para abajo ¿Dónde está la gruta? Donde he caído antes Aquí Mejor que tendría que hacer el cuchillo Aquí hay más materiales Vale, necesito salir Este gruto está muy bien Pero necesito salir No, no, no Por aquí sal Muero Vale Necesito aumentar Mis depósitos No puedo dejar la taquilla aquí Y luego se mueve la luna Esa extraña Planeta, lo que sea Hasta aquí ya Toma por saco ¿Puedo recogerla? No puedo Bueno Vamos para abajo otra vez Ya conocemos la entrada A la gruta Vamos a ver si puedo ir a otros sitios Comida tengo que ir pillando A ver si no Comida siempre hay que tener un poquito Para evitar liadas Importantes Vale No profundices más Aviación Coge eso y salte de aquí Siempre que busco una salida Lo que encuentro es más profundidad Vale, sí Oxígeno Otra vez no llego No puedo profundizar Ahora que profundizo Muero He perdido parte de mi inventario Vale Puedo fabricar Nada Otra batería más Esto siempre va bien Un tubo Un tubo ¿Para qué quiero un tubo? Tengo un punto de inicio Y esto va de tubos No entiendo para recibir la mitad de cosas Bien Estoy haciendo herramientas A lo loco A ver Esto supongo que servirá Para poder respirar bajo el agua Puedo hacerme un escáner Lo voy a hacer ya Vale A ver Sal de aquí Scáner Autorálisis de usuario Tengo un escáner ¿Y qué más tengo? Gasto también la batería del escáner Ahora tengo más oxígeno Tengo 75 Con lo cual Sí, mira Ahora respiro de otra forma Necesito saber Por aquí Pongo ácido Scaneando Azufre Que me llevo Como un campeón Manta de azufre La vamos a escanear Vale Poco a poco Vamos avanzando Sube La bruta Me gusta mucho Porque hay Bastantes materiales Y ahora que tengo Un poquito más De oxígeno Mejor Estoy escaneando todo Como un loco Vale Cuidado Nada por aquí Nada por allá Vamos a salir El 30% Por aquí Quepo Sí Salo un momento Yo no quiero sustos Vale Tabla de coral Todo esto en teoría Me sirve para aprender Cosas nuevas A ver Piedra caliza Vale Lo rompemos Mineral de cobre Me lo llevo Aquí tenemos Esto que es Cuarzo 42 de oxígeno Vale Más over No gracias Esto se pone que lo he perdido Al morir O algo Llevamos para afuera Arriba Arriba Perfecto Y ahora A por peces Por tiro venenosa ¿Se pone para algo? No No Me evito peces Quietos Este te va a caer En mis manos No los pillo No los pillo por los pelos No los pillo por los pelos Uy Si te he pasado por delante Míralo Uy Esos no Esos son venenosos Fuera A ver Estos dos Boomerangs Hacer unos quiebro Vale Vamos a volver a la nave Voy a cocinar un poco Que estoy bastante Hambriento ¿Eso qué es? A ver Esto es lo que asoma Vale Yo voy a decir algo ¿Sabes? Pero no Bueno Esto ya me permite Explorar bastante más A ver ¿Qué tenemos? Materiales básicos Y electrónica Vidrio La materia Acepto la comida Que podamos Algo nuevo Ah mira La botella de alta capacidad Ahora ya tengo la básica Ahora tengo que hacer La siguiente Necesito Vidrio Mineral de plata Y botella de O2 Estándar No lo veo difícil Una goma de silicio Es lo que me está Faltando Ya tengo para curarme Si lo necesito Necesito comer Listo Y mi mochila Aquí Cambiar de contenedor Así Lo guardamos Todo esto Batería Huevo de criatura Mejoro cuántas cosas Que ahora mismo No preciso Otra cueva Necesito cuevas Sobre todo Cuevas 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 Y en cuanto puede Me tengo que hacer Un cuchillo Esta creo que ya está Más que explorada Cuarzo Huevo de criatura Voy a escalar en la mano Un poquito de aire Y listo Metal reutilizable Y fuera también Hay cosas interesantes Parece Vamos a por aire No entiendo No entiendo por qué No puedo hacer nada Con el huevo de criatura Necesito plástico De ese raro Y solo puedo encontrar Cuarzo Que no está mal Pero No sé hasta qué punto Me tengo que alejar Para encontrar Materiales nuevos Por aquí no hay nada Luego Qué pesados Es que me dan Siempre Sí o sí Mejor el cuchillo O algo así Me defendería Pero Están agribillando Vale Tengo cuarzo Para parar un tren Esto de arriba Lo llevo Esto no Uy Esto no tengo Más cobre Y aire Es bastante profundo Tiene que tener cuidado Con eso Coral cerebral Coral cerebral Afondizando En zona extraña Depósito de sal 30 segundos De oxígeno ¿Qué significa eso? Vale Vale Bueno, si yo estoy estudiando Todo Me llevo A ver la enredadera Escaneada Más cuarzo Ahí fue un colgante Para arriba Plomo Creo que esto es nuevo 30 segundos Arriba Está oscureciendo No me interesa nada Estar aquí ahora Sube Uff Aparte de este agujero Que he encontrado aquí Ahora es más Vale Ahí no puedo bajar Sin luz Esto me rellenará El oxígeno ¿Sabe? Una huella De vez en cuando Sí Mola Esto lo puedo cogerlo ¿O qué? Esto lo voy a llevar Para comer Esta noche Necesito comida No mucho De hecho Lo que tengo Es bastante Sé Paso ya Me gusta Me gusta que me avise Bueno Vamos directo Para allá Voy a tomar Un botiquín Cocinaremos Todo lo que tenemos Mejor ir por debajo Mejor ir por debajo del agua A ver si puedo Capturar algo Pero No aparece Tengo espacio ¿O qué? No Tengo una línea Pero bueno Vamos Entra dentro Y vamos a ver Primero Pues tomaremos El kit médico Y ahora Veremos aquí Cocinamos Todo lo que tenemos Puedo incluso Conservar algo de comida Vale Agua Importante Hacerse un poquito De agua Y el resto De comida También Pezgarri A ver 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 No tengo tiempo De hacer eso Vale Puedo cocer Titanio Bastante Y vidrio Y vidrio ¿Vieron una forma De hacerlo Todo de golpe? Voy a hacer Un lingote De titanio No creo que me interese Ahora Batalla Batalla de O2 Estándar Esto de lo que será Vale Esto es lo que necesito Para hacerme esto Ah ya puedo A ver Pues teóricamente Puedo hacerme La de nivel superior De 75 Paso a No lo sé Vale Necesito Sigo necesitando Goma de silicio Vamos a beber agua Comemos Comemos Un poquito más He pasado A 103 De comida Botella de O2 Estándar Vale Pero tengo una superior 135 Ahora sí Y habrá otra más Para hacer De alta capacidad No Paletas La goma de silicio Y esto supongo que será Para poder tirarlo Y poder Meterme en el agua Tranquilamente Un lingote de titanio Vale la pena hacerlo Supongo que no Vale Sigo necesitando Silicio A punta para O sea Silicio No es como era Sí Goma de silicio A ver Vamos a mirar aquí Que hemos dejado Tenemos cuarzo Cuarzo Mineral de cobre Y vidrio Titanio 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 Oro Vale Un momento Volvemos a la nave Y vamos a ver Que podemos hacer Con todos los materiales Que tengo ahora Vidrio Más vidrio Como no Vale Y ahora Electrónico Podemos hacer Alambre de cobre Vale Pero con esto No hacemos nada Aletas Botiquín Va a ser que no Y un reciclador Mola bastante Pues nada En el siguiente Capítulo Intentaremos conseguir Silicio Investigaré a ver Donde se consigue Hacer más taquillas Pero de momento No me interesa Con lingote de titanio No creo que pueda hacer nada Pues nada Lo dejaré aquí Necesito Como ya he dicho Uy Estamos tocados Bueno Creo que aquí tenía Otro almacenamiento Yo sin saberlo Mira Comida y bengalas Pues nada Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós